La comisión estuvo conformada por padres y miembros del ADP y se apersonaron al distrito escolar sin recibir de estos ninguna información, por lo que se suman a cerca de otros 10 centros de estudios que no iniciarían docencia hasta tanto sus demandas sean atendidas. A nombre de la comisión habló la licenciada Dayana Valera, maestra del centro educativo, quien expresó la decisión de quienes lo acompañaban. El motivo que nos hizo llegar hasta aquí el día de hoy son las necesidades por las que está pasando nuestro centro educativo hace más de año y medio, necesidades que no son ajenas al distrito educativo, ya que en varias ocasiones hemos hecho solicitud de las mismas para suplir las necesidades y en vista de que nosotros éramos de los centros educativos que estamos en lista para no aperturar el año escolar, a pesar de esto nosotros tomamos la decisión de iniciar el año escolar el día 28, pasado lunes 28, para tratar de sensibilizar al distrito y de esperar una respuesta positiva ante las necesidades que nos afectan. En vista de que no hemos recibido ninguna respuesta positiva, hemos decidido unirnos a los demás centros que han decidido suspender docencia. Explicó que ese centro está pasando por precariedades difíciles y las autoridades no han prestado atención a estas, resaltando que los maestros y sus directivos quieren brindar un servicio de calidad a sus estudiantes, pero las condiciones actuales no lo permiten. Y la escuela está pasando por necesidades que de una manera u otra no nos permiten brindar ese servicio. ¿Cuáles son esas necesidades? Nosotros se nos cancelaron seis conserjes, de esos seis conserjes no nos han reemplazado a ninguno. La secretaria de la escuela, de la tanda vespertina, pasó concurso hace año y medio, y desde entonces estamos esperando reemplazo. El digitador renunció hace aproximadamente casi dos años y todavía estamos esperando reemplazo. Tenemos necesidad de cuatro maestros de educación física, idiomas, naturales y básicas, ya que no hemos podido brindar un buen servicio en lo que es la inscripción a nuestros niños de primer grado por necesidad de maestra para este grado. Ante esta situación, el director del distrito escolar 0304, José Alberto Herrera, aseguró que a nivel del sistema de información de registro de estudiantes, docentes y personal, ese centro no cuenta con déficit, por lo que se debe remitir un informe de la falta de personal para entonces remitirlo a la regional. Ellos lo registran en el sistema de información que se llama exigero. Entonces, también igual que el personal que trabaja el apoyo administrativo en el centro, entonces yo estoy solicitando un informe que me digan dónde se encuentra ese personal, si está vinculado o no sé por dónde ando, y que me den un informe por escrito que me lo traigan de cuántas conserjes tienen y cuántos secretarios y directores tienen, para entonces yo proceder al director regional y rendirle un informe inmediatamente. Les solicité que esa medida, que la sospecen bien, la suspensión de los estudiantes, porque en última instancia quienes sufren son los estudiantes por la pérdida de clase, y que nosotros vamos a dar todo el informe correspondiente por la falta de personal que ellos dicen.